Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog agronomía por quitas clases este es un sistema de recolección de insectos que se encuentran en el follaje que se llama el apaleo, consiste en un paraguas que es eso blanco que ven ahí que tiene una dimensión de un metro por un metro, que puede ser más en el cual con una vara se golpea el follaje y se deja caer todo el material a ese paraguas y con esa aspiradora se aspiran todos los insectos que se puedan encontrar dentro del paraguas esta tiene una aplicación muy útil para estudiar insectos en un lugar, en una zona no tiene una aplicación directa en sistemas productivos todavía, que se podría ocupar pero en este caso en particular se está usando para hacer un estudio de biodiversidad los pasos para hacer la recolección con este tipo de método del apaleo es bastante simple se coloca el paraguas debajo del follaje y se procede a golpear con una vara varias veces digo relativamente entre comidas fuerzas ahí van a caer materiales, hojas, flores, ramas y obviamente insectos y se procede con la aspiradora que está un poco más arriba a recolectar todos los insectos que se muevan grandes, chicos, voladores, etc. hay que tener una cierta precaución con el caso de los insectos voladores porque hay algunos que caen al paraguas pero se vuelan entonces para evitar de que se vuelen con las manos uno los captura y los trae de nuevo al paraguas entonces al caer ahí se vuelven a aspirar ahora hay otro problema que hay insectos que por el color blanco se sienten atraídos y caen obviamente esos insectos no que la mayor parte son voladores porque algunos también caen de los árboles en algunos casos no hay que contarlos, hay que evitarlos se procede varias veces a mover el paraguas por eso que lo ideal es que la tela quede floja para que los materiales se muevan y permitan que los insectos que estén escondidos en otros lugares en ramas o en hojas que hayan caído pierdan la estabilidad y se puedan ver entonces por eso es necesario golpear bien el paraguas para ir viendo los insectos que estén escondidos una vez que ya no se ve ningún insecto se procede a la recolección lo ideal es que hayan dos personas para que la recolección sea efectiva o en cuanto a tiempo la aspiradora ojalá que tenga que tenga un papel para que se puedan los insectos mover más fácilmente en este caso no tiene se golpea con bastante fuerza como se puede ver para que los insectos queden a fondo y caigan y no se pierda ningún insecto se vuelve a golpear voy a sacar todos los insectos y se procede a amarrar y obviamente a anotar el tipo de muestra, etc, etc y eso, nos vemos en el siguiente video hasta pronto